Muy buenas chicos, aquí GebenGee con un nuevo video para el canal y en el video de hoy chicos estaremos grabando aquí nada más ni nada menos que un gameplay que tengo aquí de Project Atlas. Hace rato chicos lo quería subir pero como estamos con el hype de la actualización y todo el rollo, pues voy a tomar este fin de semana para subir este video. Porque la verdad no lo quiero borrar y ya no sé si la beta está disponible porque no he jugado más debido a eso mismo del hype de Life After. Pero estaremos aquí chicos en Project Atlas simplemente enseñándoles a ustedes un gameplay actual de su primera beta. O sea, al menos la primera que yo juego chicos, no sé si es primera o segunda o tercera la verdad, pero es la primera que yo juego. Y aquí pueden ver cómo es lo del registro, podemos elegir entre hembra y varón, macho o hembra, como tú le quieras decir, fémina o ya sabes, caballero, como usted quiera decirle. El punto es que vamos a estar haciendo una pequeña registración para que ustedes vean cómo es el menú, todo está en otro idioma. Como recuerden que aquí no estamos traduciendo nada y pues ahí podemos ver los tipos de personas, cabellos, pieles, entre otras cosas chicos. Yo lo voy a dejar todo sin cortes para que ustedes estén ahí activos viendo cómo es la cosa, ¿no? Recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like y comentario y en caso de que quieras seguir, no sé, viendo videos de este tipo de juegos. O si literalmente quieres que yo le dé seguimiento al Project Atlas también cuando salgan futuras betas, pues déjamelo saber en este video por favor. Y en base a tu apoyo estaremos tranquilamente verificando cómo va este juegazo, ¿no? Así que nada chicos, estaremos ahí más o menos dando lo que es un tono de piel, oscurito así. Y vamos a estar viendo qué tipo de cabello, aquí veo que hay algunos exagerados la verdad, así que voy a poner el típico, ¿no? Vamos a cambiar este nombre que no sé qué dice y pues vamos a poner el Heaven G, a ver qué tal, a ver si lo acepta. Y pues excelente, ¿no? Parece que sí lo aceptó, por lo cual estaremos jugando con este nombrecillo aquí en Project Atlas. En su primera, bueno, primer gameplay de Heaven G aquí en Project Atlas, lo cual me cae muy bien chicos, ¿ok? Nada, vamos a dejar todo, como dije, no voy a hacer cortes. Asimismo el video dura 12 minutos, eso mismo vamos a narrar. Y aquí podemos ver los primeros tutoriales chicos y nada, el motor gráfico, recuerden que estamos en plena beta, guapos. No sé si esto, digamos, va a ser su resultado final chicos, pero como ustedes saben, nunca lo es, ¿no? Todo cambia, puede que cambie tutorial, puede que cambie también los gráficos, puede que cambie todo lo que ustedes están viendo ahora. Así que por eso mismo les voy a subir este video para que ustedes puedan reaccionar a esto a tiempo, ¿no? Así que bueno chicos. Bueno chicos, personalmente haciendo un análisis de los alrededores, veo todo muy detallado, muy chulo. La verdad como que me gusta el tipo de estructuras que estoy viendo en el juego. Recuerden que ya estos survivals así son como tipo Life After, pero de otra temática. Esta es temática como tipo submarina, así podremos ver monstruos submarinos, tiburones, etc. Muchísimas cosas chicos dentro de este amplio mar en el que vamos a estar explorando futuramente. Podemos ver acciones como de abrir puertas y ese tipo de cosas. La verdad que pocos survivals la tienen actualmente, ¿no? También podemos ver ahí la animación de golpe. Vamos a ver entonces nuestra primera pelea contra este tipo de cosas que son como unas personas medio raras, ¿no? Tienen los ojos así como medio extraños, como que si son tipo pescado. Y la boca también como tipo así como con ese tipo como de persona. No sé si esto es un virus que ha causado esto, puede que sí. Pero como está todo en chino chicos, yo no me sé la historia de Project Atlas ni sus principios. Prometo, cuando ya todo esté saliendo, pues traerlo lo más rápido posible para que se entienda de dónde salió esto. Por qué las personas tienen esas caras, ese tipo de cosas. ¿Quién sabe, no? Puede que haya sido un virus que haya causado todo esto. Pero pues ahí podemos ver chicos varios interfaces que pueden ser como el menú, la animación de golpe. Digamos ya vimos un poco de pelea. Podemos ver también tipo ropa, sí. Pueden verificar también cuando se sube de nivel ahí. Ahí vimos que subimos al nivel 2 sin darnos cuenta. Y pues también esta animación como de abrir puertas está bien chula. Lo cual considero que son cosas únicas que les dan a estos tipos de survivals. Así como el Project Atlas y pues también el Project Arrival, ¿no? Todos se llaman proyecto ahora. Ahora todos se llaman Project. Lamentándolo mucho. Pero ahí podemos ver esta cinemática guapos que nada mal, ¿eh? Ojo aquí. Podemos ver también como un tipo de pescado medio extraño. Como con estos brasotes que la verdad da un poquito como de impresión. Pero bueno chicos, vamos a seguir nuestra ruta. Vamos a ver qué tal. Nos dice que subamos por aquí. Vamos a hacerlo sin ningún problema para ver cuáles objetivos podemos cumplir. Un científico vivo que está hablando. Me hubiese gustado traducirlo chicos, pero la verdad no tengo el tiempo. Y no estoy interesado todavía en la historia de Project Atlas porque puede cambiar todo. Como estábamos también con el Project Arrival, sabíamos más o menos cómo iba la historia. Y cambió todo cuando la jugamos por última vez hace días, ¿no? Entonces ya pueden imaginarse. No me voy a poner a traducir cosas que pueden cambiar en próximas betas. Así que bueno chicos, ya tenemos un arma por lo menos para defendernos. Y excelente, ¿no? Vamos a ver qué tal. La animación de disparo, el daño, etcétera, etcétera. También nos dieron como un chip para poder cruzar las puertas que están prohibidas dentro de este laboratorio submarino, entre comillas. Y pues bueno chicos, yo me voy a concentrar solamente en pasar la misión principal del juego. Para que ustedes vean qué tal y para que podamos reaccionar todos, ¿no? Entonces bueno, vamos a ver el primer pleito con armas, guapos. A ver, abrimos este cofre, vamos a ver qué tal. Abrir, como que no se abre chicos, parece que no lo tenemos disponible por la beta. Ahí nos dice algo en chino cuando sale. Y pues lamentándolo mucho, si usted sabe el idioma, por favor, diga qué dice aquí en todas estas cosas, ¿verdad? Pero bueno chicos, primer combate con armas. Vamos a ver qué tal. Estamos jugando a dos dedos. Recuerden que yo soy jugador de teléfono de cuatro dedos. Debido al PUBG Mobile y todas esas cosas, la costumbre. Tendré que poner una configuración aquí también. Pero bueno, ahí podemos ver tiro a cabeza. También podemos ver animación de recarga, chicos. No veo nada mal en la beta. No he visto ningún bug del personaje. Ni nada por el estilo, lo cual me da mucha impresión, la verdad chicos. Ahí podemos ver los tirillos a cabeza, bien chulos. El acercamiento de cámara cuando abrimos mira. Es como una mira de cuerpo, por el momento. Puede que luego podamos craftear miras. Y ahí podemos ver también una subida de nivel. También pueden ver la barra de experiencia debajo. Que ahí es que se ve cuando sube el personaje de su nivel, ¿no? Debajo de la vida y todo. Ahí podemos ver una línea como gris. Pero bueno chicos, seguimos aquí. Abrimos estas cosas porque creo que la meta es salir del laboratorio. Porque se va a poner feo más adelante, ¿no? Y pues ya ustedes saben cómo es la cosa, chicos. Vamos a tratar de narrar todo tipo de detalles. Y creo que no he quitado ninguna cinemática en este gameplay. No me acuerdo de cuando lo grabé ni siquiera. Porque fue como hace muchísimos días. Y luego salió la actualización del jodido Life After. Y le dimos a tope con eso, ¿no? Y se me olvidó subir este gameplay. Pero fin de semana, hoy chilling en la mañana. Espero que lo puedan disfrutar bastante. Bueno, ahí vemos la animación de nadar, chicos. Lo cual está muy excelente. Recuerden que este juego se basa en eso, en estar nadando. Porque es un survival submarino, ¿no? Entonces nada mal con la, por lo menos, animación de nadar. Que se ve que es bien rápida y más rápida que otros juegos. Pero bueno, vamos a llegar aquí al objetivo, guapos. Podemos ver que cinemáticas muy detalladas, chicos. O sea, ni siquiera son los gráficos. Sé que estoy hablando mucho, pero estoy súper sorprendido. Ni siquiera son los gráficos finales. Y estamos viendo un gran trabajo de parte de las personas creadoras del juego. Lo cual me alegra y me sorprende bastante. Y hay mucho contenido y mucha competencia para Life After próximamente. Estos juegos vienen a destronar a LA. Y esperemos que por lo menos puedan, ya saben, ¿no? Hacer algo en cuanto a eso. Y si le ponen otras cosas a Life After, más de lo que le han puesto. Pero lo malo es que todo vuelve a lo mismo, ¿no? Ya llegó una actualización. Nueve Life After, todo el mundo con el hype. Y luego ya el juego vuelve a lo mismo. Quizás te aburra, quizás no. Pero lamentándolo mucho es así, ¿no? Porque bueno, ya tiene esa temática el juego. Así podemos ver también el boss este, el pescado rarísimo que vimos. Que no sé si decirle pescado, pero creo que este es el causante de todo esto aquí. Y también podemos ver esta animación así bien chula. Como que nos deja jugar mientras tanto, mientras estamos corriendo. Lo cual me interesa y me da mucha curiosidad. Está buenísimo esta temática como que te entretiene. Y como que no te hace esquipear lo que es el trailer ni nada. Bueno, trailer no. Lo que es la animación de estas cinemáticas, ¿no? Porque hay personas como yo que a la mierda y pues quitamos todo. Pero esto como que nos deja conectados a la historia. Y nos da esa sensación de así como de, ah, que me están persiguiendo, etc. Lo cual está muy chulo, la verdad, chicos. Y nada, pues ya nos logramos salvar, creo, del tipo, ese tipo pescado, tipo brazos de humano. ¿Quién sabe? Ese tipo hasta respira en el aire normal. Si es un pescado, de verdad, de verdad. Hay algunos que respiran el aire normal de los humanos. Pero coño, ese está bastante grande, chicos. Eso no parece ni siquiera un pescado normal. Pero bueno, el punto es, guapos, que estamos aquí. Vamos a ver entonces qué es lo que vamos a hacer. Qué es lo que nos toca. Yo no entiendo nada. Yo solamente me estoy pegando de todo lo que veo y dando clics con el dedo, guapos. Pero bueno, chicos, ya se está terminando lo que es el, digamos, tutorial, no sé, tipo historia. Para que nosotros veamos qué tal. Y pues, bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Estamos como preparando un ascensor para irnos. Y aquí podemos ver, bueno, no es un ascensor. Es como tú te metes aquí y sales en el agua, supongo, ¿no? Entonces, bueno, interesante. Vamos a ver si luego de esto ponemos un poco de gameplay para ver cómo es la cosa. Porque ya veo que acabó lo que es el tutorial, modo historia, lo que sea que sea, como ustedes lo quieran llamar. Y pues vamos a poner ahora un poco de gameplay. Vamos a hacer un pequeño corte, como al menos de tres minutos, para entonces verificar qué tal, mis reyes. Y espero que les haya gustado. Díganme qué tal en los comentarios, por favor, porque me interesa mucho su opinión. Si quieren que, pues, ya siga trayendo este tipo de contenidos de este juego, como repetí en el video, pues ya saben, chicos. Vamos a apoyar este video para ver qué tal, ¿no? A ver qué sale con Project Atlas, que también es un proyecto de netes. Ya ustedes pueden imaginarse que esto puede tumbar Life After de por mucho. Entonces, bueno, chicos, ya ustedes saben que Life After no lo van a modificar tampoco mucho. Porque ellos están enfocados en otros juegos, como The City, este tipo de también de Project Atlas y más. Así que no esperen muchas modificaciones en Life After, porque Life After se va a quedar siendo Life After así como lo ven y así como sigue actualizando a sí mismo. Eso es lo que va a ser. Pero, pues, ya ellos se están enfocando en otros proyectos como este y algunos más que tiene la misma empresa, chicos. Entonces, vamos a poner un poco de gameplay, ya que llegamos a los 10 minutos de video, para que ustedes vean qué tal. Y bueno, mis reyes, aquí estamos ya a modo gameplay Project Atlas. Aquí podemos ver que tenemos como un propulsor para nadar. Ahora tenemos unas pequeñas misiones, las cuales son como recoger los tanques, no sé. Y, pues, bueno, vamos a tratar de ver. Esto es como combustible hundido, lo cual está contaminando, ¿no? Creo yo. Y, pues, nada, la misión es como recogerlos. Podemos ver que podemos como nadar con una bomba de aire bien potente. Se siente como chulo. O sea, la, digamos... Oh, miren, farmeando. Qué chulo. Ey, ey, ey. Me gustó eso ahí. Farmeando como tipo metal así en el carro. Brutal. Pero, la verdad, la animación de farmeo está como muy rápida para estar debajo del agua. Pero, bueno, quién sabe, chicos. Cosas de locos, ¿no? Yo diría que más lento se vería más realista. Pero aquí estamos hablando ya de otras cosas. Podemos ver aquí nuestra cápsula, en la cual entramos. Es como nuestra casa. Bueno, no es nuestra casa-casa. Es como parte de la misión. Pero, pues, ya ustedes saben cómo son las puertas aquí, por lo menos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de obviar todas estas cosas y vamos a la acción. Y, bueno, mis reyes, aquí podemos ver ya el último gameplay. Nivel 7, en el cual vamos a estar peleando contra la bestia esa que nada rapidísimo. Y, pues, aquí le vamos a tirar muchas balas. Vamos a verificar cómo lo podemos matar lo más rápido posible para terminar el gameplay. Y, pues, bueno, aquí tenemos unos tanques de gasolina. Los podemos como explotar para que le hagamos daño a este. Y, pues, ahí pueden ver, chicos, que ese tipo se ha cogido con nosotros. Y, pues, está bien furioso. Y, pues, bueno, el punto es matarlo, guapos. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente presionar porque son balas infinitas, chicos. Es parte del tutorial. Recuerden que estas cosas pueden cambiar, pero ya veremos más adelante, ¿no? Pero, basado en el gameplay, guapos, lo veo bastante fluido para ser una beta. Y, pues, para ser al menos la primera que yo juego. Sé que no es la primera ya de la beta en sí. Pero para ser la primera que juego me hubiese gustado ver la antes de esta. Porque, según creo, hay más de Project Atlas, ¿no? Pero yo no tuve la oportunidad de entrar. Muchas gracias a mi pana Alejandro, bro. Que es el que siempre me consigue todos los juegos que están así como en tipo beta. Y siempre me da la oportunidad de poder subirles un gameplay, bro. Muchas gracias. Te mereces el mundo, mi bro. Así que ya saben, chicos. Bueno, ahí terminamos de matar, guapos, a la criatura. Bueno, no matarla como espantarla. Y, pues, bueno, ahí acabó el gameplay, guapos. Díganme qué tal, chicos. Quiero saber sus opiniones, por favor. Porque me interesa bastante, ¿ok? Ya ustedes saben, guapos. Se me cuidan. Bye, bye, mis reyes. Buen fin de semana. Bendiciones. 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 ¡Gracias!